¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos al Rincón de Blue, yo soy Blue. Bueno, pues como todos creo que han sabido, porque ha sido una noticia integral, ha sido súper comentada, se acabó la temporada 10 de Fortnite. Estuvo durante, creo que fueron casi 3 días, 2 días y medio, ¿no? Creo. Aquí, con esta pantalla, bueno, en animación. Y empezó ahora mismo lo que es la temporada 11, aunque lo han llamado capítulo 2. Vendría a ser una especie de Fortnite 2.0. ¿Yo qué puedo hablar de Fortnite? Pues de Fortnite es que prácticamente no lo he jugado nada. Yo es un juego que he estado en otros juegos mientras este estaba teniendo su éxito. Pero, bueno, vamos a jugarlo, ¿no? Yo sé que es muy difícil entrar. Después del agujero negro se va a formar, supongo, que el nuevo mapa, ¿no? Bueno, los comento, yo sé que es muy difícil entrar a un juego en el que la gente ha jugado tanto, en el que son tan, tan exageradamente buenos. Y eso es muy difícil, sobre todo, entrar como noob. Bueno, acompáñenme y vean lo que es un noob. Bueno, aquí vemos que, vale, se han llegado a un nuevo mundo. Entonces, ahí, pues, más. Ahora, se pueden hacer más cosas, se pueden pescar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más? ¿Más? ¿Más vehículos? ¿Más armas? Tiene buena pinta. Vamos a ver cómo jugamos. Yo les comento. Yo soy noob. ¿Qué le voy a decir? 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 Gracias. Gracias. Muy bien, pues ni idea. O sea, ya saben. Tiene algunos tirones, eh. Interesante, una... ¡Órale! Una caña de pescar. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo le hago? ¿Sirve de algo esto? ¿Y esto qué hace? ¡Ah! Oye, súper interesante. A ver, acá vamos. A ver, lo que tengo es el mapa. ¡Oh, estoy súper lejos! Yo supongo que estos serán bots, ¿no? La primera partida. Vamos a ver. A ver. Debe haber vehículos, a lo mejor, por acá. Esto no sé qué significa, eh. No tengo ni idea de qué significa eso. Bueno, hay algunos tirones, eh. Déjenme decirles que no me va tan fino como yo pensé que iba a ir. A ver. Bueno, un poquito... A... Bueno, un poquito difícil, ¿no? ¿Cómo me va? A ver. A... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Lo agarramos? ¿No se puede agarrar? Ok. Pues no se puede agarrar. O yo no sé agarrarlo. Discúlpenme ustedes, eh. Asarradero, atolladero. ¡Ah! 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 A ver, aquí hay algo. ¿Esto es un bot o es una persona? ¡Esto es un bot! ¿No? ¡Esto es un bot! ¿No? ¡Sí! ¡Esto tenía que ser un bot! Pues estuvo súper fácil. O sea, a mí me escuchó. ¿Sí, no? Bueno, ya como fuere. Aquí está el campamento. Hay cosas que van un poquito rascadas de... No me termina de simpatizar el... El rendimiento. Pero bueno, vamos, vamos bien, vamos bien. A ver. Pues estamos investigando el mapa, básicamente. Bueno, yo como soy noob, habré jugado... A lo mejor no sé cuántas partidas haber jugado en el otro. Muy chiquitas. Muy chiquitas. No, no. No, no. 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 Esta cosa de construir no tengo ni idea De hecho es una de las cosas Que más me echaba hacia atrás De este juego siempre Y era la construcción A ver ahí, está sonando A ver, a ver, a este Estoy escuchándolos Está por abajo, yo creo A ver ahí No, 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 no Vamos corriendo porque Me estaba entreteniendo Me estaba llegando la tormenta Bien Bueno, pues está bien ¿Dónde estás? Es que estaba... Pues todo el rato estaba escuchándolo Vámonos Vamos Es un juego que está entretenido, la verdad Es muy difícil entrarle como nuevo La verdad, yo es una de las cosas Que más me ha Echado hacia atrás Porque es muy complicado, la gente es muy buena A mí me hace mucha gracia, por ejemplo La gente que dice Que es un juego para niños rata Muy bien Lo que ustedes digan Pero métanse a jugar Es dificilísimo O sea, el nivelazo que tiene esta gente Mira, voy a ver si puedo agarrarlo por la espalda El nivel que tiene esta gente Es increíble A ver, si se da la vuelta me va a ver No la vamos a jugar A ver Bien, bien Ya, ya La pinche construcción del... Siempre La viene nadando Oh, que super cool Es que no tengo algo para... Para tener distancia Un sniper o algo Mira Este también va a ir hacia allá Esos no creo que sean bots No, muy lejos Este arma es muy mala para lejos Por lo que veo Tengo que aprenderme las armas Tengo que aprenderme muchas cosas A ver si Voy a tener que ir curando con la... Con la venda Ya que me va a alcanzar la... La tormenta Bien Oh, que la canción Creo que voy a morir por el ojo de la tormenta ¡Qué lástima! No lo estaba haciendo tan mal ¡Qué lástima! Bueno, me entretuve Esa es una de las cosas del juego Pues que tienes que tener en cuenta, ¿no? Que... Pues que tienes que... Pues que estar al pendiente ¡Qué lástima! Igual me llego No, no creo que vaya a llegar ¡Qué lástima! Porque la verdad me... Creo que lo hice bien Yo creo que son bots Porque no creo yo que haya sido tan... Siento que ha sido muy fácil matar... Un par fueron muy fáciles Sobre todo el primero A ver, ¿puedo? ¡Uf! Estoy súper mal Bueno, venga, vamos para allá Un disparo y adiós ¡Ay! Si tengo esto Seré tarado A ver A ver, voy a curarme acá No, no lo había visto Bien Wow No sabía, ¿eh? Bueno, vamos Este arma no es buena Este arma no es de las mejores Lo que estoy viendo A ver Ahí los estoy viendo Ya, ya lo vi 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 Hay varios ahí Ya, ya lo vi Va bien, va bien Serán bots ¡Ah! ¡Ah! Alguien me mató Eh, con un Franco, ¿no? ¿Dónde estaba? A ver, a ver A ver, un momentito Bueno, está bien Fíjate Primera partida Eh, no estuvo mal Soy el total Noob, noob, noob O sea, ni siquiera me sé los teclas ¿Sale? Supongo Bueno, no lo sé Esto, por ejemplo No me parece que sea de noob Yo creo que sí es una persona Que está jugando Bueno, voy a volver Ya, yo creo que está bien Me he quedado 11 Bueno, está mal Voy a volver a la sala A ver que A ver que Cómo sale el menú, ¿no? Ahí está Enhorabuena Poco común Cometa Lo voy a equipar Eh, ¿qué más? A cerrar esto Ok Esta es la La presentación Ahí no los niveles Ok 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 Eso es el pase de batalla famoso, ¿no? Capítulo 2 Temporada 1 Consíguelo ya El pase de batalla Regalar pase de batalla O sea, son 10 dólares Sí Interesante Bueno Preparador Bloquear dos recompensas A ver, ¿qué es esto? Eh, esto es Ajá Muy bien Gracias Desafíos Esto es todo lo que tengo que ir haciendo Muy bien Bien Desafíos O sea, esto es todo Ok Dentro del pase de batalla Bueno, ahorita como no tengo pase de batalla Pues Vamos a competir Taquilla A ver, este es el que yo tenía Se ve simpático Como verán Prácticamente no tengo nada Se ve simpático Eh, chispa A ver Tienda de objetos Carrera Pues carrera tengo nada ¿Quién va? Ahí está Mi perfil es Mi solitario Ok Bueno, pues aquí como que Como que No tengo nada, ¿no? Muy bien A ver, esto es el El pase de batalla Va a costar Consíguelo ya Ver el pase de batalla 54 días, ¿o no? 53 días La recompensa gratis Chips es 10 dólares Bueno, de momento Mira, ¿esto qué es? Ah, ok Bueno Gesto Creo que solo tengo Andale, ese Tengo ese Es muy poquito Ya ve ustedes Bueno Pues como ven Es el Bueno, es el capítulo 2 Es el primer El primer gameplay que subo de él Iré jugando a ver que tal se me va dando Y yo creo que de vez en cuando vamos a estar subiendo Así que Pues les encomiendo a que me acompañen Y vean la travesía de un noob En el nuevo Fortnite Como ven Bueno, amigas, amigas Como siempre les digo Es un honor y un placer Tenerles en esta su casa En este su canal Si les gusta Denle like Y suscríbanse Para darle apoyo al canal Nos vemos en el siguiente vídeo Saludos ¡Gracias!